Autoridades municipales y estatales encabezados por la presidenta del DIF municipal de Tecbán, Dulce María de Loya Díaz, inauguraron las actividades de la Semana de Educación Especial, organizada por la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular, USAER-01-16. En el acto protocolario, el profesor Juan Martín Suárez Rodríguez, responsable de USAER, informó que las actividades se llevarán a cabo del 5 al 9 de diciembre en este municipio, dentro de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En ese sentido, la presidenta del DIF refrendó su compromiso con las personas con discapacidad para apoyarlos y hacer valer sus derechos, destacando la labor de los maestros y maestras que forman parte de la USAER-01-16, por todo lo que realizan en la formación de las niñas y los niños con discapacidad. Bueno, se inició el día 3, el 3 es el Día Internacional de la Discapacidad, pero ahora sigue en conjunto con el equipo USAER, que es la Escuela de Educación Especial, que abarca en varios sectores de aquí del municipio de Tecuandegaleana, y estamos trabajando en conjunto con ellos, desde que inició la administración, al igual el presidente Yacir De Loya siempre ha estado atento a las actividades y apoyando en cada momento al equipo USAER, y pues agradecerle al maestro la invitación, agradecerle también lo que está llevando a cabo, es una semana que inició del 5 al 9 de diciembre, que se inicia una semana de actividades en conjunto con varios jardines de niños donde ellos tienen actividades, y tienen maestros que están participando pues con niños especiales. Igualmente el DIF está haciendo lo propio, ya saben que con los derechos de las niñas y los niños, estamos trabajando conjunto y pues llevamos también en actividades a diferentes partes de los jardines, ya sea de valores, de alimentación, pues seguimos trabajando, y pues refrendo de nuevo a mi apoyo, mi compromiso con el equipo USAER, que cuenten tanto como el Ayuntamiento Municipal como el DIF, que somos una familia y que tienen las puertas abiertas. Por su parte, el responsable de estas actividades, Juan Martín Suárez Rodríguez, dijo que en estas actividades se puede constatar el trabajo que realizan al colocar un stand de las discapacidades auditivas, visuales, potrices y trastornos del espectro autista, así como también un stand del DIF Municipal con juegos lúdicos. Nosotros apoyamos a cinco escuelas, dos primarias, que es la primaria Ignacio Manuel Altaminado, la con el Cerrito, el Álvaro Obregón en Tetitlán, y apoyamos tres preescolares que es el Juan de Dios, el otro es República del Salvador y el Emperador Moctezuma. Sí, como ya lo comentó la Presidenta, debido al 3 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, otros como equipo de USAER de Educación Especial elaboramos una semana de actividades, en la cual tiene la finalidad de destinar y sensibilizar a todas las personas que se pongan un tantito en los zapatos de las personas con discapacidad. Algo muy importante y que quiero agradecer aquí a la Presidenta y a nuestro Presidente Municipal, que este gobierno es de puertas abiertas, ya que siempre que nosotros hemos tocado esa puerta, siempre nos han apoyado, y aparte de que es de puertas abiertas, es un gobierno inclusivo, ya que velan por los derechos, por los alumnos con discapacidad y personas con discapacidad. ¿Estas actividades que realizan aquí en el Zócalo también son las que hacen en las escuelas? Sí, esta actividad que estamos viendo el día de hoy, es la inauguración, quisimos hacerlo a nivel TECPAN, a nivel sociedad, son estandes de discapacidad, con la finalidad de que, vuelvo a repetir, que cualquier persona, niño o adulto, se ponga unos minutos en los zapatos de las personas con discapacidad. Agradecemos, vuelvo a repetir, al DIP Municipal, porque yo sé que sin ellos no se hubiera podido llevar estas actividades. El día de mañana se van a hacer actividades dentro de las escuelas apoyadas, de las cinco escuelas que ya mencioné, son actividades dirigidas a los niños y maestros, de habla regular. Al final de la actividad, el responsable de la USAER agradeció el apoyo otorgado por el ayuntamiento que preside el alcalde Jesús Yacir de Loya Díaz y a la presidenta del DIP Municipal, para poder llevar a cabo el evento, donde los padres de familia pudieron convivir con sus hijos y maestros y darse cuenta de la labor que se realiza en este nivel educativo. Con imágenes e información de Servando Mejín, informo para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.